Miles de usuarios del BART se han visto afectados este viernes. ¿Cómo están? Les saluda César Bayona. Y Fátima Navarrete, esta ha sido una situación que se ha provocado debido a una falla eléctrica que ocasionó, por tanto, retrasos. Vamos con Andrés Brender, que se encuentra en vivo desde la estación de embarcadero. Andrés, ¿qué te han dicho los portavoces del BART? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues el servicio no está restituido al 100% aún. Todavía están trabajando, esperan solventar completamente la situación esta noche o incluso mañana a mañana. Por eso el llamado es utilizar los buses o los ferries si usted está en estas rutas afectadas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Aquí le tenemos otra portada. ¿Bás tarde al trabajo por eso? Ya, bastante. ¿Cuánto tiempo? Como media hora. Media hora. ¿Y tu tren funcionó solo con retraso, pero funcionó bien? Sí, funcionó más o menos, pero sí, dijeron que iba con retraso. Pasadas las 7 de la mañana, el caos se apoderó del BART. Este video muestra cómo los vagones se quedaron sin luz. Los pasajeros estuvieron encerrados por 90 minutos. Nos pudieron traer a la estación de West Oakland después de que nuestros trabajadores electricistas pudieron llegar dentro del túnel y reiniciaron manualmente la vía para que llegara el tren hacia West Oakland. El problema fue eléctrico entre las estaciones de embarcadero y West Oakland. Estancados se quedaron trenes en el transporte. ¿Y cuánto tiempo, cuánto te retrasó? Dos horas. ¿Dos horas? Es un poco de desastre. No creo que haya muy buena comunicación. Contactaron compañeros diciendo que había retrasos. Muchos llegaron finalmente a sus destinos de trabajo. El sistema no comenzó a moverse sino hasta casi las 9 de la mañana, con lentitud. Fueron 200 los usuarios que se quedaron atrapados, en efecto. Queremos dar gracias y un aplaudo a la gente que estaba dentro de los trenes, porque se mantuvieron dentro de los trenes, siguieron todas las instrucciones del conductor de tren. La causa de por qué la falla eléctrica aún no se sabe. Bart nos dijo que los conductores están entrenados para estas situaciones. Pero el domingo también se presentó una falla en el sistema. Fue mecánico, no tuvo que ver nada con el sistema eléctrico de Bart. Se espera que mañana el servicio sea completamente restablecido. Bart nos aseguró que las inspecciones a las instalaciones se han realizado con normalidad y regularidad. Bien, y miren cómo esta falla afectó el sistema. Aparte, generalmente tiene 55 trenes operativos, ahora solo tiene 34. Y sepa usted que las líneas rojas y verdes no están prestando servicio, por lo que el llamado es a que tome las previsiones necesarias. En vivo Andrés Prender, Noticiero Telemundo 48. Gracias Andrés, de hecho aquí le estaremos informando, confirmando si mañana ya el servicio ha sido restaurado por completo. Buenas tardes.